Vámonos hoy Es el famoso toque de cumbia Aguemos señores buenas noches Y que vengáis amor Y cellos Bienvenidos hoy ¿Sabes? ¿Sabes? Paña, 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 paña Dice Llegó Proyecto B Con mi compadre, ¡os! Siempre con la party ¿A poco hay otro? Toda la noche a ver es mamada La esterna que se saca a nivel es suave Dos Y mi niña Para valer la presa, vengan con sal En paro San José Siempre compañía Chamacos sin cerebro Matracas Maranitos y unicapote Sáquenos de mojotita Ya presente La muerte nos sigue, la virgen Nos cuida Los juijos de caderas te apoyamos De por vida Hane su pequeña ratito La Enaíra y Cusimepo En paracavidad Ratas de caderas La vanacapulí Juegos de caderas Con las calles caminaremos Los bailes salgaremos Chamacos 24, vamos a echar De Cholini y Dona, Escagua, Mascuaco Choque Nuevo, Juan Arturo Penta Para cocinar ese licor Y aquí en la dios Y aquí en la dios Y aquí en la dios La combia que por ti volveré Juan Piaxta La escala Siempre Ahora es la voz impresionante 18 de mil Dice señor Marajo aquí En este lugar Tarjetos de guamanta Para el loco perro Dino Chusa Topo y el dones Paso, frijol y chisla, mosca Para quitaros a cajete Charrito, Dani, Chimelí Mis hermanos de fe La familia Flores Se pensaba Abuelo, Cochobo, Inmano, Choreca Recha, Fanny, De Pancho Nos hace la y siempre compañía Como el panchita En la playa Rebotando No El líder de las playeras Chavo Récord Chorista Para todo Sopolicari El Tienguito Infección Isla del Valle Para el Cate Canalitos del Valle Es muy chugui Con los pinos chinos De calderas Chaco, los chaco Yo es padrino Muñecos de la quinta Hoy De todas las bandas unidas Vamos vencidos Que no pijuamanta Los niños sin cerebro Y mani Manjatera Cherechelita Es Mari Morales Guarno, Poyeri Los niños de la calle Para poner sonidos Apenas del tiempo Princesitas de Addis Ahora Paña, 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 paña ¿Qué es eso? Paña, 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 paña ¡Visoo! Porque esta es mi vida Y esta es mi pasión Y siempre será Hasta que Dios lo decida De puro corazón De, puro corazón Hoy Jajajajaja Flowers Padra combination Descantos de Juan Pablo Mañera ¿Cilios sin cerebro? tells M voice Z Descantos de Juan Pablo 老 ב� 니 De sectores conocidos 3 El CNV Todos los Daniel Del barrio San José Bombia Y Chita Momada Chonacalacas Rocino Chanea Chacacha Parro Salidas El Naya Chacanel Siempre con radio Fue que de Canela Chapulines El Charón Y la de Cruz Y palitos Muchitos De la tienda De Mocobio Manas Cortés El famoso coche Y hasta que enmascalá Palabra no O Marcino Rojas Y siempre En todas las vidas En mi corazón Seguro que sí Ay Omar Rojas La voz impresionante Y baila Como el pancilla No Rebotando en la playa Quizás Unica suerte A ver 97 Ahora Bebé y el burro Me llobas Pago sin suerte Para Jimmy Yo vas Bueno Lindo y Goofy En uno de los famosos Ángel Esteistenco Las galas Llegaron Las grintonas oficiales La buena mil amores Quetra Y la Lini Mondragón Chao Lucas 13 Lucas 13 Los chacos 10 Siempre compañía Y el temo Padrino pañecos de la quinta La coqueta La coqueta La coqueta La coqueta La coqueta Y estechutz La escala Isaac El famoso Isaac Fuerta Una bomba Una granada Tarjetos De la invida De la 10 Anuncia su llegada Para tíos Para el topo Chusa Buenos Para el topo Para el loco Chico Lo mejor ¡Más detención! ¡Ya vamos! ¡Noventa y siete! ¡Ahora le pasó! ¡Sabe! ¡Sabe! ¡Maña, paña, paña, paña! ¡Maña, paña, paña! ¡Maña, paña, paña! ¡Maña, paña, paña! ¡Maña, paña, paña, paña! ¡Pis esos! ¡No! ¡Ahora! ¡Maña, paña, paña! ¡Noventa y siete! ¡Ahora cuente ensegaderas otra vez! Adesu Pequena Rédito, te amo a Sobola Santi, Padrino Boliego de la Guita, Jocelyn Carina Hermanas con él, Cucces, Amor a Wendy, Amor, 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 todos los magos de la noche, Familia Flores, Vito Llano el Cielo, para su papu y el Vicky, de Patriasco, para Lina Bebe, su Pequena Princesa, su linda Jack y Eres, Sobola Dulce, Navi Serrano y el Jesus, Chacalo Vicky Don, Torcido Los mejores videos de los sonidos de México y Estados Unidos, los encontrarás aquí, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, República Sonidera TV